hola amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal la vida de karen espero que hayan pasado una muy feliz navidad y que pasen un feliz año nuevo el día de hoy traigo un vídeo el que vi y me gustó mucho el tema se llama perfu tag del año 2020 es un tag de 12 preguntas que fue creado por pati reos de vistiendo aromas y karina del canal día make up diary también lo vi en el canal de mi amiga de oliver y en el canal de cecilia rubio este tag fue abierto lo dejaron abierto para que cualquiera que quisiera lo hiciera son 12 preguntitas entonces empecemos la primera pregunta dice cuántos perfumes se integraron en tu colección la verdad no sé cuántos se habrán integrado pero sí sé que he hecho varias compras en la cuarentena creo que todo el mundo nos dedicamos a comprar online online y compras a ciegas y yo creo que deben ser entre unos 60 y 80 perfumes que habré comprado la segunda pregunta dice cuántos perfumes terminaste la verdad es que no he terminado ningún perfume para mí este es muy difícil terminar un perfume tengo una colección bastante amplia pero me he hecho el propósito este este año que viene de terminar todos los que tengo en con tantitos así para poder ya liberarme de esos perfumes entonces lamentablemente no he terminado ninguno la tercera pregunta dice cuál fue tu mejor descubrimiento de este año y para mí fue este perfume de vivique rouge smoking este perfume es lo mejor que he descubierto este año este es un delicioso perfume oriental que es dulce casi gourmand es del estilo de los perfumes que a mí me gusta dulce frutal exótico sexy con ese toquecito como a lápiz labial es dulce sin ser empalagoso ni pesado y tiene ese toque sensual que le da la almendra es afrutado tiene la cereza pero no es una cereza alicorada es dulce es suave es una mezcla intoxicante de de frutas de especias de vainilla de flores es cálida cremosa deliciosa es una fragancia muy bien mezclada media dulce media talcada tiene una buena duración una buena proyección es el perfume que usé en navidad vivique rouge smoking mi mejor descubrimiento la cuarta pregunta dice cuál fue tu perfume más esperado yo este perfume recibí un decant y me fascinó la verdad y yo tengo bastantes perfumes la verdad tengo más de los que necesito pero tampoco no soy una persona de que voy es muy raro el perfume que yo voy y lo compro qué sé yo en saxfit avenue en en alguna tienda y pago el precio completo siempre me ha gustado son perfumes bastante caros entonces tener algún descuento algún cupón en algún sitio online donde estén más descontados en algún grupo de facebook claro que que chequeando que la persona que lo va a vender este sean perfumes auténticos entonces estuve esperando esperando porque la verdad que este perfume salía como 395 dólares algo así y no este los cupones de armani no servían y estoy hablando de armani privé rouge malachite o malachite no sé malachite es lo que me dijeron que se pronunciaba y la versión que yo tengo es lord de russier y es un perfume que lo busqué y lo busqué hasta que lo encontré y lo encontré en un muy buen precio entonces fue el que más esperé este es un oriental floral este es un delicioso perfume de flores blancas dulces ambaradas y ligeramente especiadas con ese toque sensual de las maderas de cachemira es cremoso es elegante huele a perfume caro perfume fino es un perfume versátil ganador de cumplidos tiene una muy buena estela buena duración en piel proyección la verdad que este es un perfume que me fascina entonces rouge malachite el que más esperé y la pregunta número 5 dice cuál fue tu peor decepción este perfume yo lo quería oler lo quería oler y este yo tengo una suscripción con royalty sense y lo busqué y ellos lo tenían y se llama este es de louis bouton y es le jour celeb y quiere decir amanecer o la primera hora de la mañana este es un este es un floral frutal que se lanzó en el 2018 esta es una deliciosa fragancia deliciosa la verdad que es riquísima es una fragancia cítrica floral y almizclada muy fresca muy natural del estilo de coco madmoiselle pero mil veces mejor exquisita la verdad que me encantó el olor lo que me decepcionó fue la duración este perfume tiene una duración bien corta y tiene una proyección igual o sea a ras de piel y a pesar de que me gusta bastante para el precio que tiene la verdad es que no considero que sea una fragancia que valga la pena en el sentido de que es cara creo que cuesta 295 y para estar reaplicándose cada tres horas pues no vale la pena el olor si es delicioso delicioso y si lo he usado ya miren por donde lo tengo si lo he usado porque la verdad que me gusta bastante es un olor que no creo que a nadie a nadie le moleste como dije es del estilo de coco madmoiselle pero ligeramente más dulcecito más afrutado pero esa es mi decepción de que dije pucha lo voy a lo voy a amar este perfume y en realidad sí pero la duración es es mala es mala y lamentablemente pues así no se puede vamos con la sexta pregunta y dice no me esperaba nada de él y me sorprendió y la verdad fue este perfume que lo compré porque estaba en ese bundle y a mí me gustan los perfumes yo malón sé que no duran tanto pero me gustan y es este de poppy and barley esta es una deliciosa fragancia deliciosa es fresca de rosas violetas es un poco polvosa tiene ese toquecito medio verdoso en el fondo medio herbáceo que me imagino que es lo que quisieron recrear porque el poppy la amapola a pesar de que es una flor roja no tiene olor y para sacar el olor del trigo o sea tienen que son son notas que lleva que no que las han tenido que componer de otras notas para llegar a más o menos simular ese olor y la verdad que lo lograron muy bien esta fragancia tiene la dulzura de las frutas la chispa de las flores tiene la limpieza del almiscle la sensualidad de las maderas tiene ese toque verdoso herbáceo del trigo es un perfume que me gusta de principio a fin es este un perfume fino elegante femenino que tiene buena duración en piel esto es uno de los que más dura de joe malone unas 8 horas con una proyección moderada entonces este perfume no esperaba nada de él pero me sorprendió poppy and barley de joe malone la número 7 dice caro pero que valió cada peso cada euro y cada dólar este es el año en que yo aumente kilian's a mi colección aumente de la gama alta y de la otra gama más económica y el perfume que vale cada centavo para mí es back to black afrodisiac este es un oriental amaderado y como su nombre dice es afrodisiaco este es un delicioso perfume sexy yo había dicho antes que me entró a la boca yo había dicho antes de que a mí el olor a miel la nota de miel no me gusta mucho en los perfumes pero hay perfumes que la miel yo creo que es más natural donde sí me gustan por ejemplo el de memo parís y la de miel ese me encanta y este también esta es una mezcla dulce de miel con tabaco como dije este es un perfume sexy opulento denso fuerte que combina muy bien esa nota de miel aromática con el tabaco también se siente la fruta lleva cherry o en la cereza mezclado con madera muy intoxicante este es un perfume que es casi gourmand por lo dulce es riquísimo aquí se mezclan muy bien las maderas con el incienso y las especias es bien cálido sensual tiene ese lado oscuro medio travieso este no es el típico perfume gourmand para todo el mundo es un perfume con su ladito como dije oscuro medio travieso que es potente es denso tiene buena duración buena proyección la verdad que cada centavo vale este perfume back to black de killian la pregunta número 8 dice mejor compra económica y no me voy a cansar de recomendar rose gourmand de sara este es un floral un oriental floral que se lanzó en el 2020 es un delicioso perfume excelente perfume la verdad como siempre lo digo calidad nicho este perfume sara declara que tiene rosa ámbar y vainilla son esas rosas dulces confitadas avainilladas tiene una salida cítrica mezclada con la rosa es una rosa con matices cítricos y ambarados un aroma bastante envolvente y cálido con una vainilla sensual tiene ese toque polvoso y elegante que le da el almizcle de muy buena duración excelente proyección este perfume es bastante parecido a roses vanille de mancera a roses verberanza de lancome la verdad que es un excelente perfume que por 25 dólares nunca vas a conseguir un mejor perfume que este la verdad que sí la pregunta número 9 dice mejor lanzamiento del 2020 he probado varios perfumes que se lanzaron este 2020 y este muchos me han gustado la verdad que el so scandal era uno que estaba punteando conmigo el más invisible de juliet hasagan también el roses and roses también me ha gustado he probado bastantes el que no he probado y quería probar era el libre intense ya que el libre me gusta bastante no tuve el chance de probarlo pero entre todos los que he probado los aromas dulces sexys medio polvosos son mis preferidos y este año este fue mi ganador y es lipstick fiber de juliet hasagan este es un delicioso delicioso perfume como a mí me gustan dulces atalcados con ese olor a maquillaje este es un delicioso perfume floral frutal que tiene la frambuesa tiene vainilla tiene patchouli tiene ámbar tiene cedro tiene violeta iris es una mezcla intoxicante tiene una salida bastante frutal dulce acidita de la frambuesa que se va mezclando con el iris polvosos seco y un patchouli que en mi parecer es un hermoso patchouli limpio no es terroso es un patchouli que le da como una profundidad un cuerpo a este perfume y ya en su base de violetas maderas vainilla deliciosa tiene un toquecito como de cuero es del estilo de perfume de la petite robe noire de garland es así dulce afrutado polvoso amaderado y con ese toque de cuero tiene buena duración en piel buen desempeño mi favorito del 2020 lipstick fever de juliette hasagan la pregunta número 10 dice el perfume que más trabajo te costó conseguir y este es igual la misma razón que yo tengo de el rouge malakit que era un perfume caro pero que yo no quería pagar los 300 y dólares que costaba y peor aún cuando se hizo más famoso porque supuestamente era el perfume que usaba rihanna y es este de kilian love don't be shy este perfume lo buscaba y lo buscaba y no lo encontraba y esperé esperé hasta que lo pusieron en el mercado gris como le llaman en el grey market a un precio más accesible y lo pude comprar este perfume me costó bastante conseguirlo pero la verdad que es delicioso es un perfume dulce super intoxicante la verdad que es la sexualidad sensualidad embotellada es divino es un perfume estilo gourmand porque es una mezcla intoxicante dulce de flor de azahar y malvaviscos mazmelos con un secado al mezclado avainillado con flores acarameladas es casi gourmand como dije super placentero es jugoso dulce invitante es tienen que olerlo la verdad tienen que olerlo le siento un toquecito medio ahumadito leve 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 especiado leve ligeramente en mi piel tiene una buena duración la proyección es moderada a alta dependiendo las atomizaciones pero la verdad que es un perfume super sexy love don't be shy de killian la pregunta número 11 dice el perfume que probaste y más indiferente te dejo y bueno este yo también tengo otra suscripción de perfumes que es sempre y pedí este perfume yo soy fanática de la casa juliette hasagan y pedí este porque a mí por ejemplo soy soy una persona que me gustan los perfumes de una sola nota o me gustan las notas sintéticas también que se yo el ambroxan me gusta el el y soy super todas esas notas las ayo que ayudan bastante a los perfumes y uno de mis perfumes favoritos es santal 33 de ese estilo de la casa le lavo entonces yo dije esta es una versión mucho más económica y si dicen que es así de sexy de tu piel pero mejorada entonces yo dije lo quiero y estoy hablando de not a perfume este es un perfume floral al amaderado al mezclado que salió en el 2010 este perfume tiene dos notas que son el ambroxan y el cetalox y ambas son recreaciones de entre el ámbar almizcle y notas animalicas quieren reproducir el olor del ámbar gris entonces ese es un es un elemento natural bastante caro entonces crearon esto en el papel se siente un poco más dulce que en mi piel la verdad que es un perfume que su aroma me gustó pero no 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 es un perfume que se desenvolviera en mi piel y yo y yo lo sintiera o yo dijera guau me gusta como para comprarlo por ejemplo el otro perfume que es de almizcle que me gusta como dije el el lavo 33 y también me gusta el el nuevo lanzamiento de juliette hasagan que lo tengo también que es el más invisible a mí me gusta bastante la nota de almizcle pero aquí la verdad que la ley x por ejemplo para este caso me puedo comprar que es más económico que me encanta el white mask de body shop igual o sea el white mask de jovan o el de jovan igual pero la verdad que este desaparece en la piel sin dejar mucha huella como su nombre dice not a perfume realmente no creo que sea un perfume entonces este es el que la verdad pasó así indiferente en este año la pregunta número 12 dice el perfume que quiero probar antes que acabe el año 2020 si dios quiere lo voy a lograr si no pues será la primera semana de enero porque ya lo ordené aproveché un cupón que había de crystal fragrances y lo compré con un cupón del 20% y es un perfume que vi la reseña en el canal de mi amiga cecilia rubio y la verdad que quedé fascinada y es el perfume voy a dejar la imagen acá de bdk gris charnel y este en primer lugar lo quiero comprar porque es un oriental especiado y tiene la nota de higo a mí me encanta el higo en los perfumes también decía que no es un color muy potente que es ideal como para tu perfume firma y que es de muy buena calidad y se nota un perfume de clase se nota un perfume fino es un perfume cálido este ligeramente especiado avainillado un poquito dulce amaderado entonces esas son notas y acordes que me gustan bastante en los perfumes entonces si dios quiere lo voy a probar antes de que acabe el fin de año y si no será pues a comienzos del 2020 bueno amigos espero que este tag les haya gustado les agradezco mucho todo el apoyo que he recibido de ustedes todo este año todos los mensajes todos los comentarios que me han dejado todas las frases de apoyo se les agradece bastante invitarlos también a que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho y activen la campanita para que youtube les avise la próxima vez que yo subo un video también desearles que pasen un feliz año nuevo desearles que venga un año lleno de salud de amor de prosperidad que todos podamos salir libres de esta pandemia que ojalá este año que viene la vacuna sea accesible para todos y podamos estar mejor que el señor me los bendiga los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video adiós mua